¿Cuál es el temor con Ranfis? Es muy simple. Dicen, dicen en los estamentos internacionales de Estados Unidos que Ranfis Domínguez Trujillo cuenta en estos momentos con más de un millón y medio de votos. Más de un millón y medio de votos. De gente que está esperando la hora para salir a votar por él. Y eso lo dicen los departamentos de investigación de los Estados Unidos de América. ¡Gracias por ver el video!